¿Qué es el mundo que tiene su identidad, tiene su forma, tiene su simbología? No va a haber cosas genéricas que emergen. No somos estadios culturales, por ahí está dejando otro aporte. No somos estadios culturales, no somos mensurables culturalmente, como lo hace la arqueología, como lo hace en alguna ciencia, la antropología, la etnografía, va y mide grados de culturas y a veces nos presentan como estadios o nos quieren presentar como periodos culturales. No somos culturas dinámicas y elegimos vivirse de alguna manera, o sea, y de acuerdo a la relación que tengamos con un espacio territorial. Entonces no somos iguales, es imposible, no somos la cultura linda. En el Ande, en lo que uno mide, hay miles de pueblos, hay miles de culturas, hay diversas formas de vivir y de entender esas partes del territorio. Un parámetro como para empezar a tenerlos en cuenta, ¿por qué hacer a nuestra identidad como pueblo? Ahora, tampoco el idealismo, no vamos a volver a procesos que, en lo que ha ocurrido es inevitable que ha habido adaptaciones, cambios, préstamos, ciudades, o sea, para usar palabritas técnicas que usan las ciencias, ¿no? Ahora va a ser el pueblo el que va a definir su proceso, su correlación hacia el futuro. La propuesta de este espacio es reconstruir institucionalidad propia, valorar los espacios de conocimientos y saberes, y poner en valor estado de lo que se quiera llamar las formas de administrar la autoridad en los territorios, ¿no? Volver a retomar esos caminos. Ahora, ponernos a disposición también para con la otra cultura, para que nosotros encontrarnos en el camino de diálogos religiosos, buscando acercarnos cada vez más de ese lugar. Aún hay que quebrar varios prejuicios, hay que quebrar varias imposiciones, que las habita y va a seguir habiendo, ¿no? En ese propósito de estar. Pero eso no va a ser desde una mirada iluminada, de una visión desde afuera, sino va a ser con el pueblo organizado y por eso el desafío y el acompañamiento de nosotros, la necesidad de que nos dejen ser nosotros con nuestra voz y a la vez nosotros generar espacios para que los procesos, y son procesos los que se da a cada pueblo en su territorio, pueda empezar a ejercerlo de la mejor manera. O sea, no fortaleciendo esos procesos de organización, que va a ser lo más legítimo, lo más cercano a la autonomía que va a tener el pueblo en libre determinación, hacia dónde ir. Ahora sí, irnos encontrando. Con respecto a la cuestión del partido político, sigue siendo una herramienta no propia. Y es algo que aún, este espacio aún no lo ha discutido, ha llegado, ahí han llegado algunas cosas, rebotan las situaciones de los territorios y tenemos pleno conocimiento de cómo están las cosas, pero entendemos que sigue siendo algo externo. Lo que se está buscando es que el Estado, en cuanto es un Estado plurinacional, en su esencia es un Estado plurinacional, si bien no lo declare, no es una cuestión declarativa, sino que somos pueblos originarios preexistentes, más de 39 pueblos en Argentina en la actual, más el componente que no es de acá, que ha llegado a proteger a los Estados Unidos. Entonces, ese Estado debe crear condiciones para la participación de todos. Creo que una de las cuestiones que más nos costó, cuando dábamos inicio a la asamblea de este espacio, una de las cosas que más nos costó es con quién íbamos convocando, es que esto no era una convocatoria a personas. No queríamos discutir con personas, por más buen discurso que tuvieran, por más buen dirigente que fueran. Nosotros necesitábamos encontrarnos con organizaciones, que trasciendan a la buena voluntad de una persona, que trasciendan a la buena voluntad o el entusiasmo que tenga alguien. Y que cada definición o cada decisión que tomaran después tuvieran un correlato en el territorio. Si vamos a hablar de la autonomía, porque a veces no podemos hablar de temas que son súper importantes y son muy centrales para los pueblos. Pero discutimos el tema de la autonomía, discutimos el tema de la autodeterminación del territorio, del acceso a los recursos, como cuestiones de derechos básicos, pero como cuestiones centrales en la vida de un pueblo. El acceso a los recursos, no tenemos acceso a los recursos, seguimos siendo dependientes, por más que hablemos de la autonomía y veamos, discutamos lo que discutamos, si no accedemos a nuestros recursos. Tenemos que seguir siendo impedidos, esperar el bolsón de comida, esperar al delegado o al político de turno que nos venga a traer un bolsón de comida. Y bueno, a cambio de eso, le dan nuestros votos. Entonces, cuando discutimos todas esas cosas, nosotros decimos, pero esto tiene que tener una correlación en el territorio. Si discutimos con Flor y después, cuando terminamos la discusión, quedamos que esto es así, pero después tenemos que ir a nuestro territorio. Dispute conmigo. Y después, en Neuquén, no podemos discutir el por qué si las petroleras tienen que entrar a nuestro territorio, si las autorizamos, si no las autorizamos, no pueden entrar. Si nosotros discutimos que parque nacional en nuestro territorio no puede gobernar más y llevamos adelante un comanejo. Le proponemos el comanejo como una herramienta. O sea, si eso no tiene una correlación en el territorio, si la gente de nosotros, después nos está haciendo eco de esto, quiere decir que no están los pueblos. Bueno, eso fue lo central en la discusión de constituir este espacio. Para eso nos han mandado a la confederación y nos mandó a trabajar, a juntarnos con otras organizaciones para constituir este espacio. Y dimos varias vueltas. No es que fue algo natural, pero también nosotros entendemos que llegamos a esta instancia, llegamos a este nivel de discusión política que podemos tener los pueblos originarios en este momento, producto también de todo el otro camino, bueno o malo, que se ha hecho. Por eso, desde ese espacio, o cuando nos sentamos por primera vez, dijimos, lo primero que hacemos es recuperar todos los documentos y todos los procesos. Hayamos estado nosotros, hayamos estado conducidos por nosotros, pero tomamos todos esos procesos, porque son procesos indígenas. Y lo que está en discusión, no es lo que piensa cada uno de nosotros, lo que está en discusión es el derecho indígena y el derecho de nuestro pueblo, no más allá de cuán acertado estemos cada uno de nosotros, o si lo dijimos en el momento preciso, o si tuvimos la estrategia en el momento ideal para proponerlo en el contexto. Pero más allá de eso, no está en juego la visión del dirigente, sino está en juego el proceso de nuestros pueblos y lograr la restitución que el Estado debe hacer de todos estos derechos. Son derechos que siempre hemos tenido, no hay que estemos inventando cosas distintas. La autonomía, el proceso de la relación entre los pueblos, no es un proceso nuevo, no arranco con el Estado. Cuando yo me refería a la responsabilidad que tenemos como pueblo, me refería justamente a eso. O sea, en el sur, nosotros, no hace más de un siglo, un siglo y algo, éramos un pueblo libre. La campaña de Roca llega en 1870 casi, digamos, podemos decir fue la guerra, pero después seguimos siendo libres hasta 1900, estuvimos como comunidades autónomas, libres, libres de la intromisión del Estado. Entonces, eso es lo que nos da una responsabilidad, no es que nos la dé que sabemos más o sabemos menos, que somos más guerreros, menos guerreros. A veces se confunde esta idea, primero que los mambuches no somos un pueblo guerrero, nos adecuamos a ciertas circunstancias. Yo creo que esa es la gran capacidad del pueblo mambuche, es adecuarse a las situaciones que se viven, las situaciones culturales, políticas que se viven. Y con esa responsabilidad y con ese mandato, que no es un mandato incluso de quienes están hoy, no de nuestras autoridades, sino es un mandato victorio. Cuando Carpucurá dice no entregar caroé al rinca, no está diciendo desde el territorio nada más. Hay un pensamiento que está instalado de la libertad, hay un pensamiento de la autonomía que está instalado en ese mandato. Y a partir de eso, y el mismo Carpucurá es quien convoca a conformar lo que es la confederación de la Salina Grande, que convoca a todos los pueblos, por lo tanto, nosotros entendemos que esa confederación va a seguir existiendo, va a seguir insistiendo en la medida que los pueblos nos sigamos encontrando y que hemos encontrado un espacio que nosotros generalmente decimos no somos los representantes de los pueblos indígenas, nosotros no somos la organización representativa de los pueblos indígenas. Nosotros somos un ámbito de, sobre todo, de debate político y es un ámbito de articulación política. porque la realidad de cada uno de nosotros no es la misma. Si bien nosotros tenemos, digamos, tenemos la posesión del territorio, no así la regularización del título comunitario, acá en Buenos Aires también tenemos una base de apoyo y en el territorio estamos organizados por diferentes comunidades de base que hacen al pueblo, si bien, digamos, en Tucumán no solamente está el pueblo Tolombón, sino también que hay 18 pueblos de Aguita y la parte de Aguita también está en la parte de Salta, hermano, la nación de Salta, en La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero y también la parte de Chile. Si bien ahora por los, digamos, por la política, digamos, de Estado es como que nosotros ascendemos la frontera. En ese sentido, digamos, se está trabajando en lo que es la ley de relevamiento en estos últimos tiempos. Hemos tenido muchos conflictos con Terrateniente, últimamente también ingresado parque, quieren ser un parque provincial dentro del territorio, el tema del turismo, el tema también de la deforestación, digamos, del bosque nativo. Así que, si hablamos de conflicto, ahí por demás no podríamos terminar, digamos, de comentar eso, pero lo importante es de que hoy en día por los derechos que tenemos en la Constitución y en el marco internacional también, es una herramienta jurídica que tenemos los pueblos y que está en cada organización de hacer estrategia para poder aplicar este marco jurídico. Teniendo en cuenta que no es, digamos, no se implementa como debería de implementarse, porque todavía, como decía el hermano Roberto, si bien no hemos, estamos en un espacio de articulación política que tiene que ver con las propuestas para que justamente se aplique el derecho, pero también así poder cambiar o transformar otros derechos como la reforma del Código Civil y Comercial y una ley de la propiedad comunitaria, o sea, son propuestas que se le hace al Estado Nacional justamente para que transforme la realidad estructural como Estado Nacional. Entonces, nosotros en el territorio hemos tenido casos de sentencia de desalojo por jueces que justamente viven en convivencia con el sistema judicial, viven en convivencia con los terratenientes y gracias, digamos, al proceso de organizativo y a la unión hemos logrado frenar esos desalojos. No nos han sacado ningún hermano del territorio, pero la lucha es constante y por eso es tan importante y bueno, y este desafío de poder conjuntamente poder con las propuestas poder que se transforme esa realidad que tiene Argentina.